Los objetivos centrales de este gobierno es mejorar las condiciones de vida de todos los compatriotas. Hemos encargado al ministro de Vivienda para que esta región de Puno, que año tras año sufren estas inclemencias del tiempo, sean atendidos. Todos los peruanos nos preguntamos, ¿cómo es posible que nuestros hermanos de Ayacucho, el Cusco y el sur del país no se beneficien directamente con el gas de camisa? ¿Cómo es posible que sigan esperando por años la promesa de acceder a este recurso? Masificar el gas natural fue uno de nuestros compromisos y por ello hoy vengo a anunciarles que este gobierno ejecutará las obras de infraestructura, de distribución del gas natural. Voy a dar la instrucción ahora mismo al ministro de Energía y Minas para que se siente con las autoridades de Ayacucho y ante la población firme este convenio para hacer de una vez por todas la magnificación de este recurso importante. ¡Vive Perú! Siempre con el pueblo.